Y es, te digo, de lo más económico que te puedes encontrar ahora mismo, tipo caballo, ¿vale? Si quieres, espérate un momento y te enseño el caballo que tengo. Y si quieres más, les muestro otro, ¿vale? Vale. Entendido. No, no está mal, 20 dólares es barato. El Randy no tiene 20 dólares. Tú tranquilo, Randy. Randy, ¿los tendrás? ¿Me das 20 dólares? En algún momento, Randy. Cuando te vea algún momento, te doy 20 dólares. Vale. Venga. Vuelve con tu hermano, anda, Randy. No tiene hermano, Randy, todos muertos. Ah, ¿y el otro que iba contigo? ¿Con tu compañero? No, 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 hermano de Randy, no. No es mi hermano, no. Chicos, ¿se pueden quitar un momento de esa zona, por favor? Ah, sí, 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 sí. Bueno, no, no. No, no, no. Algo para atrás. Les presento aquí a Galán, ¿eh? La cosa sería sacar tres, a lo mejor, porque... Ah, tres. Cooper, por el caso, ¿él no tendrá usted un caballo oscurete? En plan, tirando a negro. Yo miro, miro a ver si hay alguna. Sí, lo mismo digo. Es que somos de caballos negros. Es que no le gusta ninguno. No sé si a mi compañero. Si me permites... Alex. Sí. Alex. Dime. ¿Te interesa este caballo? ¿O quieres uno blanco? A ver, a vosotros no es más bien. Nosotros queremos uno negro. Sí. A ver, yo uno blanco no estaría mal. Vale, pues entonces sí, a ninguno. Bueno, si viniese Luna, seguramente se lo quedaría Luna, pero no está, así que... Te confirmo que preferiría... Cuando venga Luna, que hable conmigo, si quieres. Obviamente. De todas maneras, si no, si está por aquí el jefe de establo, se lo dicen a él. No sé, sinceramente juraría que no porque... Es que mire, le explico. Yo hablo con las ancianas que estaban en la estación de Valentin, ¿vale? Porque un poco chismosos yo también soy. Y le he preguntado a una señora maravillosa... ¿Te gusta el chismorrero? No lo sabes tú bien. Va a ser el caso porque hay que hay muchos así. Sí, 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 sí. Pues claro, el caso que le he preguntado... Es muy maja, ¿eh? Es muy maja la señora, las cosas como son. Y nada, le he preguntado... Oye, ¿no habrás visto por algún casual el que lleva el establo? Y me ha dicho... Pues no, 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 la verdad es que no. No me suena haberle visto despierto últimamente. Pero si me entero de algo. Yo no te preocupes que te lo digo. Yo te digo... Mientras él no esté, estoy yo que puedo venderlo, ¿vale? He entendido. Vale, me dedico a la compra y venta de cosas y... Tengo caballos que he comprado y los negros. Sí, por culo, voy a dar tienda. No sé, espérate. Les miro si hay algún caballo de los que tengo, o sea, oscurito. Ok. Entonces dirían tres. Sí, que sean... Sí, dos negros y uno blanco. Dos negros y uno blanco. Vamos a ver qué hay por aquí. Los jinetes del apocalipsis. Si no, me cozo uno con cualquiera, la verdad, no te voy a engañar. Pero por preferencia... Oye, tú, el cepillo para el caballo. Escúchame, yo ahora mismo lo que necesito es un cepillo, pero para mí. Si no... Madre mía, qué exagerado. Sí, yo estoy intacto. No, ya no, no. Tú cuando encuentres gomina se te va a ir todo el presupuesto en gomina. Pero hablando de esa, tengo que ir luego a la tienda a ver si... ¿Ves? ¿Ves? Es que... ¿Qué no es ahora, volumen? No, no, no. Porque este menú me va mal. Pero aquí al caballo ya luego voy. Ay, Dios santo. Y veo el caballo que me importa. No me acostumbro a llevar abrigo. ¿A qué se va frío? ¿Qué me va mal, tío? Como llevar una capa extra de algo que no quieres llevar. Pero no lo mal. Bueno. Pero bueno. Me conformaré. Además, no sé cómo quitarmelo. Eh... ¿Con quién hay que hablar para hacerlo? Escúchame. Alex. Estás seis veces fabulosa. Eso te iba a decir yo. Escúchame. A ti que te gustan las matemáticas. ¡Ah! Toma. Pero... Pero ¿por qué? Para que pienses más, Ege. Para que hice nada de mates. ¿De qué se ve como siquiera? A ver, chico. Mira, hostia. Mira, la cabrón. Pregunta. Ah, sí. Dime un nombre que le gustaría que tuviera el caballo. A ver si tengo uno con ese nombre. Escúchame. Yo me siento un poco a Shir. ¿Cómo? ¿Cómo se escribía? ¡Sire! ¿S-H-I-R-E? Sí. Posiblemente. Sí. Sí, puede ser así. Vale. Es que así hay un caballo. Tiene una marca de caballo, una raza de caballo que es Shir. ¿Ves? 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 Si es que lo sabía. Lo sabía. Ese es el perfecto. Pero... Pero... Ese no te lo va a costar 20 dólares. Ya, ya. Eso te iba a preguntar a ti justamente. ¿Cuánto me lo podría dejar? No. Ese tienes que comprarse el de ahí dentro. Digo, a ver si el señor Cooper... Es que vamos a ver. Sí, sí. Había que probar. Había que probar. Yo, si quieres, ¿vale? Sí, sí, sí. Te pongo la mía en los labios, ¿vale? Espera. Vale. Había que probar. Bueno, entonces, ¿qué dice de matemáticas? No, no. Ya no hablo en matemático yo. Escúchame. Me ha dado un puñetazo y más lleno de mierda. Me ha dado tan fuerte que me ha tirado para el suelo. No, no, ya. A ver. Yo te puedo decir, pero este es el mío personal, ¿vale? Vale. No, no, no. Qué bonito. Pero este... Es precioso. No sé. No lo tenemos salvajes aquí. Esto tenemos que traerlo de juego. Es precioso. Claro. Es que, claro, yo, yo, eso, ese es el tema. Que estoy hablando yo con el de la cuadra porque yo te... Yo tenía, yo tenía... Le explico un poco. Un caballo así desde hace muchísimo, 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 muchísimo tiempo. Y estoy hablando con el de la cuadra y diciendo, a ver. Venga, hombre. A ver si tal. Ese tienes que comprarlo ahí o mirar a ver por importarlos de fuera. Sí, 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 sí. Lo sé, pero digo, voy a preguntar al señor Cooper a ver si cuela, a ver si por algún casual... Te explico. ¿Sabes por qué un caballo de los que están ahí dentro que sale unos 75 o 50 dólares te lo puedo dejar yo en 20? ¿Cuánto soy de un hombre de negocio? Es porque los caballos que te estoy vendiendo son salvajes. No me cuesta nada. Claro, lo supuse, lo supuse. Pero dije, no vaya a ser que por algún casual... Entonces, un child no está salvaje aquí en estos condados. Sí que lo sé, sí que lo sé. Entonces, no te lo puedo dar a un precio más económico. Ya, no, no, pero por eso dije, no vaya a ser. Por intentarlo no se pierde nada. Los caballitos que le voy a ofrecer por 20 dólares son o Morgan o Sheldon de Kentucky, por ahí. De hecho, me acuerdo porque Luna me habló de un Kentucky concreto. Es posible que haya un Kentucky como el que... Más o menos como el que ha pasado usted, que era un Morgan. Pero con las patas en blanco. Puede ser. En plan negro y con las patas en blanco, puede ser. Pero ese caballo no se encuentra ese modo salvaje, como te decía. ¿Ah? ¿Seguro? Seguro, ese no. ¿El negro con las patas blancas y la raya en la frente? Dices ese. Eeeeh... Ese es más o menos, ese es más o menos lo que está vendiendo ahí dentro, unos 100 dólares el chico. Joder. Lo cual, si te lo vendiera yo, en todo caso, tal, se subiría un poquito más el precio. Sí, a ver, eso está claro, eso está claro. Pero te digo, hay uno que es negro, se le llama con tonos rojizos el pelaje del cream. Sí. El cream, pues, tiene algo así tipo rojizo. Ese se lo puedo conseguir en 20 dólares, que tengo unos cuantos. Vale, a ver, saque alguno, a ver si... Vale, digan así un nombre, a ver si lo tengo ahí. A ver, si no fuera un... Porque usted un Kentucky oscuro, oscuro, no... Es que, claro, no sé si es el Kentucky o otro. El Kentucky... Es que hay un... ¿Era el Tennessee, a lo mejor? Espérate, te enseño el que tengo yo y... Sí, 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 sí. El Tennessee. Sí, es que, claro. No me acuerdo muy bien si era el Tennessee o el Kentucky. Ahí era de tal... El caballo que le he dicho yo... Vale, 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 vale. Al final le vuelvo a loco al pobre. Sí, bueno. Que aquí estás diciendo lo de mates antes de que te pegase también la hostia. Eh, no le... Que... Que... Si sabías la... Si sabías la sexta función de las matemáticas. Sí, F6, ¿no? Eh... Exactamente. Ah... Ah, ¿qué? Bueno, lo mudo. Nada, que se le han conectado... Las ideas. Ah, bueno. Claro, yo pensé que era... ¡No! ¡Que no hables de mates, te ha dicho! Perdón. Pero... ¡Pero por qué! Lo siento. Que no hables de mates, hombre. No, no, no. Ya no hablo de mates, no hablo. No hablo en general. No, no. Mejor que no. ¿Por qué madre? Mejor que hay edita, la verdad. Eh, miren telegrama. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias. Gracias. ¿Es de noche y entonces? Es bayo, es oscuro Pero es un tono Marroncito, ¿vale? Vale, vale, sí, sí, sí Claro, es que es de noche y... Me acabo de dar cuenta Vale, en los Shives también Si quieres, de estos Tengo unos cuantos más Ok Vale No te voy a engañar, está muy bien de precio Y para comenzar viene muy bien Es que la historia La historia es que necesito un caballo para comenzar Sí, por eso, por eso Ya más adelante compres el caballo Sí, sí, sí En plan Obviamente te íbamos a comprar alguno Pero ya que estoy Le preguntamos a ver qué tiene Este es el más así que he visto ¿Vale? Y pero ves, ya se está notando un poquito más El que es marrón Sí, ahora sí No, o sea Si yo era por preferencia Más que nada Pero este concretamente me gusta Me gusta bastante además Vale, pues entonces Quien quiera que me diga Me da los 20 dólares Y le tra paso a Cuervo Vale, pues aquí tiene ¿Te quedas tú con Cuervo o me lo quedo yo? Yo Vale De todas maneras Si los quieren más o menos iguales Díganmelo y se los consigo Cuidado, eléjate un momento No pasa nada Yo ya Creo que Cuervo lo acaba de bautizar Sí Sí, sí, sí Tú tienes algo con los caballos Se conoce que sí Los caballos no te quieren No les juro Vale No pasa nada No pasa nada Creo que Cuervo te acaba de bautizar Sí, yo creo que Yo creo que ya me he elegido Sí Es posible Te acabas de poner la marca Te acaba de marcar él a ti Exacto Exactamente Tú no la has escogido Van a tener 20 dólares era, ¿no? Una bonita amistad Sí Sí Joder, sí va a ser bonita Sí se forja una buena amistad Consejo para la próxima No te metas detrás de un caballo No, no Sí Es que La cosa es que Estaba tan concentrada en usted Que sinceramente No me había percatado Que estaba detrás de un caballo Vale ¿Qué le iba a decir? Es que Se conoce Se conoce que me va a ir un poco La cabeza De aquella manera hoy No sé por qué Pues no No pasa nada Así que ¿Qué le iba a preguntar? Obviamente Obviamente Tengo el dinero Lo que viene a ser En mi bolsillo Ahí lo puede ver Pero se conoce Que se me ha quedado Pegado el dinero En el bolsillo Vale Pues tú lo que tienes que hacer Es ir al monedero, ¿no? Ajá Vale Le das ahí Y buscas así como Como decir Pero Tú sabes que normalmente Cuando tenemos que mirar Un poquito así De cerca Cerramos un ojito Y hacemos fuerza en el otro ¿Vale? Ajá Cierra un momentito Así en el monedero El ojito así Derecho Y fíjate mucho Con el izquierdo Y nada Y ahí lo das Lo buscas la cartera Y me lo das ¿Qué pasa? Ay, Dios Por favor Estoy poniendo los nervios ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me va? ¿Por qué me va así? Tío Pues nada En lo que buscas eso Pues Nada, chicos Y a ustedes también ¿Qué Que se cuentan? ¿Qué vienen a hacer aquí A Valentine? Pues A ver Nuestra idea inicial Es Instalarnos Cuando podamos De manera comercial En San Deniz Vale Comercial O sea Tienen idea De algún negocio Sí Sí, la verdad Yo, por ejemplo Quiero llevar vacas Y animales Y eso ¿La granjera? Sí Señor Cooper Por cierto Le explico A él le gustan las armas A lo que me refería más bien Es que me duele más bien la cabeza No sé si Que me va un poco ¿Sabes? Así que Voy a hacer Voy a hacer una cosa Que se vaya a llevar Entrar en la cuadra Lavarme un poco la cara Porque no sé ¿Qué coño pasa? A ver Dármelo Me lo acabas de dar Sí, sí, sí Ya me he percatado De hecho Le he dado Le he dado Se lo he dado Sí, se me ha dado 20 dólares Exactamente Lo acabo de guardar Lo he visto Lo he visto Es como Es como que Le he dado Todo muy bien ¿Sabes? Pero se conoce Que como Me puede ver Me han dado una paliza Aquí mi compañera Porque se conoce Que no sabe de matemáticas Y me tengo que lavar la cara Porque el bolsillo Se me ha quedado pegajoso Además Y se conoce Que me queda ahí Un poco de aquella manera ¿Quieres que pruebe A darte el caballo Ahora mismo a la rienda Y te lavas la cara? Sí Sí Venga, vete para acá Y así le voy dejando Los caballos A sus compañeros Mejor Porque Porque Vaya tela No tengo muy claro Qué me pasa en el bolsillo Yo creo que me ha entrado barro Ahí tienes Compruebelo Con el chico Dentro del establo Y ya después Si le quieres poner Montura y eso Se lo dice a él Ok Muchas gracias Voy a hablar con Tus compañeros Y a buscarle Otros caballos Ok Nombre Que le gustaría Tu del caballo Escúchame Que esto Se ha ido a la huella El hoy Estoy en discos A ver Niño Por ejemplo Que yo también le guste Ahí Claro Cuenta como un paro de 5 De un Morgan Sadler De Kentucky Un Tennessee Y un Suffolpunch Y un Belga Mejor Personalmente A mí me gusta más El Kentucky El Kentucky El Lucero Era un Kentucky Sí Lucero era un Kentucky Los Kentucky Tienen Tienen buena resistencia Y hay muchos Que no tienen miedo ¿Qué te voy a decir yo? Yo he terminado Esto estoy intentando Descargar Las cosas Pero Ahora no acuerdo Cómo hice Porque sé De primera mano Que si me descargo El Red Me voy a quedar Sin espacio De nuevo Instalar en el disco duro El Red En el C Intentar instalar Lo menos posible ¿El qué? A ver El Red Red Redemption Sí Vale Instárate en el disco duro De Que tiene De E5 Sí O sea En todos los juegos Intenta instalarlo ahí El C Intenta tocar lo menos posible Para juegos Vale El C Es para aplicaciones Que únicamente necesitan El C ¿Vale? Sí Vale Ese es el caso Que no me acuerdo De cómo hice Para instalarlo Porque lo tengo En el disco duro También te recomiendo Si no tienes nada En el disco duro Formatearlo Sí Vale Si formateas el orden Formateas el disco duro Lo formateas ¿Vale? Lo dejas limpio Y cuando vayas a instalar El Red Si no te da la opción De instalarlo Donde quieras Que en Steam Es raro Es que no me acuerdo Lo seleccionas Tú comparte Y te decimos Sin problema Un momento Que estés hablando Con el señor este ¿Sabes? Yo no Yo estoy aquí mirando Los caballos Yo tampoco En teoría Yo estoy Descargando el Discord Yo tengo a cuervo Soy no un cuervo Vale ¿El Sufol ¿Cuál es? Yo a mi caballo Le pensaba poner Raven Un segundo Para el inicio En verdad Sí ¿Qué te iba a decir? Creo que me toca Darme un bañito Confirmado Todo bien Todo bien Vale ¿Qué le pasa? Aquí tengo el siguiente Si me perdonéis un momento ¿Puedo ir? Bueno No sé No sé dónde va No sé dónde va No sé dónde va Tampoco A ver Pregúntale, este tiene el nombre de embajador. Embajador. Vale, pues voy a por ella y le digo. A ver. Cooper, ¿cómo se nota que estos dos son pareja? ¿Dónde coño se ha metido Kira y dónde coño se ha metido Alex? Pues cuando los encuentres me avisan. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Y lo siento por el tema del tiempo. Cuando eso me avisa, o algo que tengamos más trabajitos. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso te pido perdón. Vale, pues voy buscando el otro caballo también para tenerlos preparados y lo hacemos todo rápido. Ok. 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 Ahora me da miedo ir a... A la esta. Así que, por si acaso, me vais a ver a mí por si acaso. Vale. Vale. No, no hay... No hay problema. No hay problema. Vale, 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 vale. Que se está lavando... Que se está lavando literalmente con la ropa puesta, pero bueno. Es... No. No es... Hola. El reto. Estoy bañando a Ibai. Ahí vais, ¿sabes? A Iván. ¿Estás bañando a Iván? Muy bien. Sí, por lo que sea, Iván se baña con ropa. Entiendo. No, Luna también lo ha dicho más de una vez. Escúchame, Eloy. Que el que caiga en lo del baño, el propio baño te avisa. Te pone, baño íntimo. No, streamers. Poquísimo, menos de un dólar. Voy a probarlo ahora mismo. ¿Dónde estaba eso? Ahí, en el baño, vale. ¿Cómo va, Luna? Ah, mal. Te manda un WhatsApp diciendo, si necesitas cualquier cosa, te voy a un WhatsApp. Ya, ya, no, no, ya, sí, sí. Vale, para el baño, tú tienes que salir aquí o arriba. Pero es que voy mal ahora. Ah. ¿Por qué? Te hago el bato aquí en el disco duro. ¿El disco duro? Rudo. Rudo. Ahora no sé cómo encerrarla acá. ¿Por qué se pendeja? Tengo los discos en el disco duro interno. No, eso lo tengo, no tengo otra cosa. Lo he dejado a Iván ahí, tranquilamente. Eso, eso, lo he dejado ahí, tranquilamente. Lo he dejado ahí. Lo he dejado ahí, tranquilamente. Yo. Está pupao. ¡Abre de coño! Vale, a ver, dime cosas. No sé cómo coño. No sé cómo coño. No sé cómo coño. Es casi... ¿Sí? Pruebo el... El... El polno. No. El ordenador es muy luminoso. Muy luminoso. Esperate. No me gusta tanto la iluminación. Es una darky de estas. Hablo yo, ¿sabes? Sí, sí. Que literalmente Luna lleva más colores normalmente que yo. Por cierto, gente. Yo vivo de blanco, misteriosamente. Hoy... Sí que no voy a estar hasta tarde. Que como ayer no salí, le prometí a un amigo mío que hoy salgo. Se lo veía así moradito. No me dio gusto el moradito. No, ¿verdad? Entre el negro y el morado. Un negro, morado y morado. Perfecto. Perfecto. Hola, ¿qué tal?